Eduardo Cacho Faría un aplauso para Eduardo Señoro, sendero largo, camino de la arena Y hasta las oloras me traen recuerdos de aquellos días que yo te juré volver Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada en la tranquera de tu rancho o a las sombras de esa dulce edad Desde el eco ya escuchaba la costombra de mi montado con apero chapejado escariciando al llegar Música Pasaron años y no te olvido Vives en mi mente lo mismo más que ayer Y hasta las oloras me traen recuerdos de aquellos días que yo te juré volver Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada en la tranquera de tu rancho o a las sombras de esa dulce edad Desde el eco ya escuchaba la costombra de mi montado con apero chapejado con apero chapejado escariciando al llegar Desde el eco ya escuchaba la costombra de mi montado con apero chapejado escariciando al llegar ¡Ahhh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Sergio Castro! ¡Gracias Canto Popular! ¡Fuequita nomás! Yo un día me hice canto no fue por cantarlo más también para enamorarte y demostrarte mi amor abrazado a mi guitarra un día me hice canto para llegar a tus ojos fue que yo me hice canto para estar en tus oídos te di mi verso mejor quisiera que lo recibas como un mensaje de amor sin el intento yo muero sonriéndote de morir porque estar en tus recuerdos son mis canciones de amor y si naciera de nuevo de nuevo me hago canto vamos a dar pulca y las palmas le pido a dios que te ayude Y que me puedas querer, así como yo te quiero Con este intenso calor, para que encienda tu hoguera Un día me hice cantor, como a la llora paloma Es tu pañuelo al bailar, aroma de tu perfume Me voy volviendo al pasar, alimentando las ganas de tu boquita de sal Sin el intento yo muero, sonriendo he de morir Porque estaré en tus recuerdos, con mis canciones de amor Y si naciera de nuevo, de nuevo, me hago cantor Eduardo Cacho Faría, muchas gracias, buenas noches Canto popular festeja 15 años ininterrumpidos en la señal argentinísima satelital Y lo queremos celebrar en todo el país Junto a tu grupo de danza, junto a tu proyecto musical Comunicate con la producción 15 años de canto popular en la televisión nacional De María Legua, a la redonda, aunque te congas siempre caerá Muchas gracias, hasta la próxima Porque estaré en tus recuerdos, con mis canciones de amor Y si naciera de nuevo, de nuevo, me hago cantor Canto popular festeja 15 años ininterrumpidos en la señal argentinísima satelital Y lo queremos celebrar en todo el país Junto a tu grupo de danza, junto a tu proyecto musical Comunicate con la producción 15 años de canto popular en la televisión nacional Canto popular festeja 15 años ininterrumpidos en la televisión nacional Cucaba el payo sola, choro cartero salta Sutra final En el patio mamá se pechaba Mientras cantaba los dos, las ambas que me enseñaban Mientras cantaba los dos, las ambas que me enseñaban Francho quemado por el sol, chufa también el corno Hoy en cantar me alumno, echó de aloca y la falló Yo también me hice cantor, así yo en el mismo palo Y vamos con la segunda ¡Aleluya! 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 No le不行 plan por el sol, por el día de aquí Yo también me hice cantor, así yo en el mismo palo Así yo en el mismo palo Si se rompe el mar fin, no habrá ningún foco de tuerca Pues ya de vela en el sueño, toda la tierra despierta Pues ya de vela en el sueño, toda la tierra despierta Levantelos, guardarás la guardia de las guerras Y los colchos colorados cubran todas las fronteras Y los colchos colorados cubran todas las fronteras Corazón, te voy hacia acá Y con el mar fin, mi verde puede Con la cala de los montes, hasta tu nombre machete Por el verde de los montes, hasta tu nombre machete ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Su corazón de caudillo cayó en la tierra valiente Y un padre nuestro de pocos resuena el monte su muerte Un padre nuestro de pocos resuena el monte su muerte Porque los gauchos vengan a los gauchos de mar y muerte Llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes Llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes Su corazón de guayalón Ay, don Maratín Miguel de Gueves Por la falda de los montes Basta tu noche me llena Por la falda de los dientes Basta tu noche me llena Atemporal desde Salta Canto Popular festeja 15 años ininterrumpidos en la señal argentinísima satelital Y lo queremos celebrar en todo el país Junto a tu grupo de danza Junto a tu proyecto musical Comunicate con la producción 15 años de Canto Popular en la Televisión Nacional Vuelvo a la salvajeña Por amarte Por desear que ustedes sufran Los cantones santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llegamos a estirpes de chacadera Vuelvo a la salvajeña Ya mi caballito no puede más Me agradezco a mis raíces Tú no hayante casado No dejes que te lo quites Me voy con mis compañeros Llevo la lucha en mis venas Que sea canto de pena Estamos de fiesta con Kim ¡Vamos! ¡Dale! ¡Maldita no se me queden, eh! ¡Ese grito vale también, eh! ¡Vamos! ¡Maldita no se me queden, eh! Al mejor desear que ustedes sufran Ay cariño, ay mi vida Pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Un aplauso para Julián Por quererte, por amarte, por desear No, no, paren, paren Paren, paren, paren Paren, paren un poquito Paren porque yo no sé si estoy sordo O no escucho las palmas y no escucho cantar A ver si nos acompañamos a Nuevo Sueño A ver, Numa, podemos hacer el ritmo un poquito más rápido Ahora, saltando Saltando, saltando Muchas gracias Por quererte, por amarte, por desear Ay cariño, ay mi vida Nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Muchas gracias Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau ¡Chau, chau, chau, chau Luego sueños desde Juliño, en los aires. Con tu sonrisa muriendo irás. Aunque la nube en la etapa salí, si sabes querer. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi chacarera iluminando mi mago! ¡Suscríbete algo! ¡Me dices que fue grito sagrado! ¡Sí! Viene asomando el diá. Se han marchado los musiqueros. Y él es del bando. Y yo decía, pa' mí que es el amante. ¿De dónde salió ese mozo? Siempre volviendo al pago, pa' donde hemos nacido. Con esa machacarera de un pato, nunca hay escondido. Y que suenen los bombos, pero solo latido. Canto Popular festeja 15 años ininterrumpidos en la señal de Argentinísima Saterital y lo queremos celebrar en todo el país. Junto a tu grupo de danza, junto a tu proyecto musical, Comunicate con la producción. 15 años de Canto Popular en la Televisión Nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa boca tuya no me ha de tener Y sentirme dueño de todos tus sueños, mujer Volver a nacer en salta, que flor de la encarnación Eres el mamón del río, magia siempre adiós, una y sojadón No sé lo que siempre he sido, salteña mío y cantó A veces para más Un cielo del desveno seré cardenal Que un árbol de albino, el joyante el vino del mundo estará Vuelve de nuevo, eso es lo que yo vuelvo a cantar Que alegría, si un buen día vuelvo a despertar En la estrella muerte, se me da la suerte de una vida más Como no me cuesta, seguiré de fiesta igual Volver a nacer en salta, que flor de la encarnación Para ser el selva, ponte y río, fallece en ladrillo, una y sojadón O sea lo que siempre he sido, salteña mío y cantó Muchas gracias ¡Señor, chacarera! ¡Señor, chacarera! Cantando las viejas coplas, sintiendo una guitarra En mi canta chivrera, solo las mollas al altar Que suene chacarera, como palma y guitarra ¡Señor! 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 Entre sedos y montañas Esta muralla de selva Tardecitas tan soñadas ¡Puesías de selva! ¡Pareces de la mi canta! ¡Un nacercito de esta tierra! ¡Era! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Que resalta los goleños, señores! En mi molestan queridos mis amigos me enseñaron El que si en el amor el cosechan por la mitad de pena El manito heridos ganemos la chacarera Y no le temas a nada, la vida hay que viviréla No hay un solo secreto, no pasa marita es un día Con esta chacarera, nunca sire las mismas De pie, de pie, está llorando y taleando con los tangos Aunque la noche se acabe, vamos a seguir cantando Ese norte es mi destino, es la ciudad del bolfino Siempre volviendo al pago, a donde hemos nacido Por esa machacarea, tu pato, tu que hay escogido Y que suenen los bombos, pero solo latino